Hola amigos, en Ebay gané la puja de una pinza amperimétrica de la marca Shubarnu modelo C148, ven el precio, vamos a proceder a abrirlo vamos a ver de todas maneras el embalaje, bueno aquí el ser un particular pues la he embalado en la primera caja que ha visto, pero la pinza es pequeña y la caja es considerable, se ve que le ha puesto un buen aislamiento, vamos a proceder a abrirlo vemos la pinza en sí, lo ha tenido bien protegido, está más protegido que un polluelo seguimos con la revisión, una vez quitado de la mesa partes del embalaje vemos que trae los cables, la verdad que en la puja, porque esto fue de compra por puja no se mostraba estos cables, solo se mostraba la pinza amperimétrica en sí voy a quitar esto, luego lo pongo en la mesa otra vez esta es la pinza amperimétrica en sí estos cables son cables siliconados, se nota que es de calidad no lo puede estrujar y vuelve a su posición original aquí pone 1000 voltios, categoría 2, 19 amperios vemos la calidad del conector conector con las puntas aisladas y estoy muy contento con la compra dejaremos para otro vídeo el funcionamiento y las características más detalladas también decirles amigos que por el precio no se puede pedir más salió todo 67 euros con 40, precio total y esta pinza vale muchísimo más no se pierdan esta serie de vídeos en la cual explicaremos las diferentes simbologías que tiene esta pinza amperimétrica y también explicaremos los diferentes rangos haremos la prueba con una carga real y pondremos en serie la carga para compararlo con la medida que realiza esta pinza amperimétrica por medio de este Fluke modelo 87V la siguiente parte lo pueden ver en la parte superior derecha muchas gracias amigos y conmigo será hasta la próxima y conmigo será hasta la próxima